Esta semana cerramos, la soja cerró con un saldo positivo en relación a la jornada del cierre de la semana pasada, del viernes pasado. Poco más de 6 dólares de ganancias acumuladas a lo largo de la semana. Básicamente, el mercado tomó positivamente las cuestiones nuevamente entre China y Estados Unidos, donde representantes del gobierno chino estaban en Estados Unidos para reuniones con Trump y ver si podían avanzar con un acuerdo. Entonces, el mercado tomó de forma muy positiva estos datos y vino mejorando a lo largo de la semana. Ganancias, aunque tímidas, día a día, pero a lo acumulado se dio un saldo positivo. También la cuestión de las intenciones de siembras publicadas el viernes siguieron haciendo efectos, donde se proyecta un menor área de soja. Entonces, eso vino acumulando datos positivos. Si bien que durante este viernes, ahora, vamos a cerrar el viernes específicamente con un saldo negativo, básicamente cuando dice que sí van a tener un acuerdo muy bueno para Estados Unidos en sus palabras, pero para fines de abril, entonces el mercado creo que solo escuchó el fin de abril y esta distancia que existe entre un posible acuerdo y hacerse realidad mina un poquito las expectativas del mercado, que esperan factos más concretos cuanto al acuerdo y qué rumbo puede tomar esta relación comercial entre los dos países. También tuvimos durante esta semana, el jueves, el reporte de ventas semanales de Estados Unidos, que superó ampliamente lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba alrededor de un millón y medio de toneladas y lo reportado fue de un millón novecientas mil toneladas, digamos de pasaje, de las cuales un millón setecientas fueron solamente por China. Entonces, se ve que el mercado chino sigue comprando, aunque es más tímido que lo normal, pero sigue consumiendo el producto americano y dando señales de que podrían venir a consumir más de lo que están actualmente. Hasta porque el producto americano está más barato, o sea, está más caro que el brasileño o argentino, si consideramos el impuesto, pero no más que 6 a 10 dólares más barato, dependiendo de qué origen decimos. Pero si sacas el impuesto, si el gobierno da algún subsidio a una empresa estatal que pueda comprar el producto americano sin el impuesto, se hace mucho más barato hoy, entonces yo creo que más por eso también seguimos viendo ahí los negocios aún de China consumiendo de Estados Unidos mismo sin el acuerdo llegar a un punto. Por otro lado, acá localmente vimos un mercado que continúa lento, sigue bastante puntuales los negocios, siempre hay un spread, una distancia entre comprador y vendedor para nuevos negocios, donde el comprador viene retrocediendo, acompañando más que nada al mercado internacional, que también viene teniendo una reducción de los basis, también de correncia del posible acuerdo, una vez que salga el acuerdo posiblemente vamos a ver una corrección importante en los basis en Sudamérica, para balizar con los basis de Norteamérica que hoy están muy bajos allá, entonces va a haber una compensación y Chicago posiblemente vaya a subir. Pero volviendo al plan local, los compradores vienen reduciendo, mientras tanto los vendedores vienen corriendo detrás del mercado, pero nunca se acercan lo suficiente para generar un volumen importante de negocios. Sin embargo, había muchos contratos a fijar todavía con precio en abierto, con vencimiento ahora a fines de marzo que no habían sido realizados, entonces en esta primera semana de abril muchos que estuvieron especulando, probando, intentando, salieron a cerrar estos contratos, los números dentro de estos contratos, o sea, no son negocios nuevos, son contratos que ya existían entre esas empresas, pero faltaban colocar el precio. Entonces salieron a cerrar estos contratos y eso también, este volumen de compras, entre comillas, que realizó los compradores y la industria, les deja un poquito más confortable en su posición, una vez que tienen como precificar esa mercadería que tienen en stock y consecuentemente los subproductos o las reventas que están haciendo en los mercados internacionales. Entonces también viene presionando los números ahí, por lo menos en este periodo. Dentro de un mes tendríamos, o fines de abril, para inicio de mayo, tenemos la entrada de la soja de segunda, donde va otra vez tener un buen volumen para negociar el mercado y posiblemente van a estar generando un mayor volumen de negocio en este periodo. Gracias. Gracias. Gracias.